Y esta noticia se conoció en las últimas horas cuando el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter. Ahí mencionó que el gobierno nacional suspendió el proceso que permitiría la estructuración de la primera línea del metro. El trazado, que ahora se va a estudiar, sería elevado y por la avenida Caracas y la autopista norte. Las dos últimas administraciones de Bogotá, es decir, durante los siete años recientes, se ha trabajado en los diseños y trazado de la primera línea del metro para Bogotá, que fue aceptada por el gobierno nacional, cuando en mayo de 2015 el presidente Santos entregó un cheque simbólico como garantía para financiar el 70% que le corresponde. En junio de 2014 se conoció que el trazado sería subterráneo. Iría desde Bosa, en el suroccidente de Bogotá, por la avenida Primero de Mayo. Y al llegar al oriente, su trazado continuaría por las carreras décima, trece y once hasta la calle 100. Ahora vuelve a quedar en el limbo del trazado y las fechas previstas para su construcción y entrega en 2021. Lo que ha planteado la Bogotá humana es abrir proceso de licitación este año y que la adjudicación cede en 2016. El alcalde, Gustavo Petro, dio a conocer a través de su cuenta en Twitter la noticia. El gobierno nacional suspende el proceso de estructuración que permitiría elaborar los términos de referencia de la construcción del metro de Bogotá. Hasta la fecha, el distrito ha invertido 145 mil millones de pesos en los estudios, que hasta ahora han sido los más avanzados que presenta la ciudad para construir la primera línea del metro. Muchos se preguntan ahora, ¿Bogotá por fin tendrá metro? ¿Cuándo? ¿Y qué pasará con el dinero invertido? ¡Bogotá por fin tendrá! ¡Bogotá por fin tendrá!